Hola, nos ha gusto tenerlos un día más en nuestro canal. De parte de Shaha, les damos la bienvenida. Hoy 16 de junio, la iglesia celebra a San Juan Francisco Regis. San Juan nació el 31 de enero de 1597, en Narbona, Francia, hijo de Jean Regis y Marguerite Cugunan. A los 19 años empieza a no sentirse a gusto en la vida mundana. Siente aversión por los placeres mundanos, y súbitamente cae en la cuenta de que la santidad no será conseguida por él si sigue viviendo entre la gente mundana. Cerca de su ciudad había una abadía de monjes que lo estimaban, pero a él lo atraía más la compañía de Jesús, porque los jesuitas se dedicaban más al apostolado entre el pueblo. Pidió ser admitido entre los jesuitas y en su noviciado demostraba tal fervor que uno de sus compañeros llegó a declarar. Juan Francisco se humilla él mismo hasta el extremo, pero demuestra por los demás un aprecio admirable. Entró al noviciado de Toulouse el 8 de diciembre de 1616. Siendo estudiante, el compañero de habitación lo acusó ante el superior diciendo que Regis, en vez de dormir lo suficiente, pasaba muchas horas rezando en la capilla. El padre rector le respondió, No le impidas sus devociones, no te opongas a sus comunicaciones con Dios. A mi parecer, este joven es un santo y que un día nuestra comunidad celebrará una fiesta en su honor. Y esta respuesta resultó profética. A los 33 años fue ordenado sacerdote y al año siguiente lo destinaron a un trabajo que estaba muy de acuerdo con sus aspiraciones y con su fuerte constitución física. Dedicarse a predicar misiones entre el pueblo. Y se dedicó a este trabajo con tal energía que sus compañeros exclamaban, San Francisco hace el oficio de cinco misioneros. En 43 años de vida, 24 de religioso, 10 como sacerdote y 9 como misionero popular, logró inmensos éxitos y tuvo el mismo calificativo en todos los sitios donde estuvo predicando el santo. A diferencia del estilo muy elegante y rebuscado que se usaba entonces para predicar, el padre Juan Francisco se dedicó a predicar de manera extremadamente sencilla, con estilo directo, a veces hasta rayando en demasiado ordinario, pero que iba directamente al alma y con una elocuencia y un fervor que los pecadores no eran capaces de no conmoverse al escucharle. Sus sermones atraían a las multitudes formadas por católicos y herejes, gente buena y gente corrompida, pobres y ricos, sabios e ignorantes. Le encantaba predicar a los pobres, pero decía que en sus sermones había logrado convertir también a muchos ricos. Los oyentes comentaban, este padre no dice solamente lo que sabe, sino que parece que lo que está diciendo lo estuviera viviendo. Al escucharle se conmovía aún los corazones más indiferentes. Un predicador de fama fue a escucharle, y después decía a sus colegas, el padre Juan Francisco predica con extrema sencillez y convierte pecadores por millares, y nosotros que predicamos con tanta elegancia, ¿a quién logramos convertir? Otro testigo afirmaba, Lo que a mí más me admira es que un hombre de tan pobre presencia, con su sotana llena de remiendos, dice lo que todos dicen, sin adornos en su lenguaje, siendo que a veces tan duro es su hablar, tiene tan grande inspiración divina que uno no es capaz de escucharle y seguir en paz con sus pecados. Algunos doctores se dirigieron al superior de los jesuitas diciéndole que el padre Regis predicaba muy burdamente, que un modo de predicar así era un deshonrar la altísima dignidad de predicador. Entonces el superior provincial se fue con su secretario a escuchar un sermón del santo, mezclados entre el pueblo. El superior quedó tan profundamente impresionado con su predicación que dijo a los acusadores, Ojalá quisiera Dios que todos los misioneros predicaran con toda unción como este sacerdote. El dedo de Dios está aquí. Si yo viviera en esta región, no perdería ni un solo sermón de este padre. Un parroco afirmaba, En mi parroquia, después de una misión predicada por el padre Juan Francisco, mis parroquianos cambiaron de tal manera que a mi parecer eran otras personas. El señor obispo lo envió a misionar a una región que durante 40 años había sido invadida por los calvinistas, y en la cual la corrupción de costumbres era espantosa, y el anticatolicismo era tan feroz que el mismo señor obispo no podía nunca aparecer por allí. Y el poder de convicción del padre Regis fue tan arrollador que las conversiones se obraron por montones. Una de las más terribles calvinistas, al oír que el santo sacerdote le preguntaba, ¿Y usted, cuándo es que se va a convertir? Sintió una fuerza de la gracia de Dios tan avallazadora que le respondió, Pues, me quiero convertir ahora mismo. Y en verdad que dejó su mala vida pasada y empezó a vivir como una buena católica. Como en sus predicaciones acababa con muchos vicios, aquellos que vieron afectados con esto sus malos negocios lo acusaron con calumnias ante el señor obispo y hasta en Roma. El padre sufrió mucho con esto, pero afortunadamente Dios hizo que el secretario del obispo se diera cuenta de las mentiras que le estaban inventando y lo defendió ante Monseñor, el cual escribió a Roma hablando muy bien del gran misionero. Mientras tanto, el santo seguía misionando por las regiones más apartadas y de más difícil acceso. Y las multitudes lo seguían. Los campesinos se lo encontraban y el saludo que se daban era, Vamos a escuchar al santo. Y en las ciudades, los templos se llenaban hasta más no poder y los feligreses repetían, Vayamos a oír al santo. A muchísimas mujeres las sacó de la vida corrompida y las encaminó hacia una vida virtuosa. Los viciosos que convirtió fueron incontables. A las tres de la madrugada estaba levantado. Pasaba la mañana confesando y predicando y la tarde consiguiendo ayuda para los pobres. Muchas veces se olvidaba de comer. A dos ciegos les hizo recobrar la vista. Con la imposición de las manos curó a muchos enfermos. Su despensa daba y daba a los pobres y no se agotaba. Y el milagro más grande que conseguía era convertir a los pecadores de su mala vida. Se fue a predicar una misión a una región terriblemente fría y apartada. Por el camino lo sorprendió una tempestad de nieve que le impidió continuar el viaje y tuvo que pasar la noche en medio de una terrible ventarrón. y le sobrevino una neumonía. Sin embargo así de enfermo pronunció tres sermones el primer día de la misión y dos el segundo día. Toda la mañana de ese día la pasó confesando. En ayunas celebró la misa a las dos de la tarde y cuando se dirigió a su confesionario para seguir la labor heroica cayó desmayado. Lo llevaron a la casa cural y poco antes de morir exclamó veo a nuestro Señor y a su Santísima Madre que preparan un sitio en el cielo para mí y luego exclamó Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y murió. falleció el 30 de diciembre de 1642 Al visitar el sepulcro de San Juan Francisco Regis se propuso después el joven San Juan Vianey ser sacerdote costará lo que costará y es que los ejemplos de su vida fueron admirables. Fue beatificado el 18 de mayo de 1716 por el Papa Clemente XI y fue canonizado el 16 de junio de 1737 por el Papa Clemente XII Él es San Juan Francisco Regis presbítero jesuita predicador misionero y beato y su fiesta se celebra el 16 de junio del 18 de junio y Gracias por ver el video.